Cuando Julio, con quien vamos a hablar, y su mujer, bueno, se encontraba en una persona a mano armada, ingresó al local. Julio, bienvenido a la radio Aire, ¿sí? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es así, ¿no? Sí, 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 ayer alrededor de 18 horas aproximadamente, entró un muchacho ahí que estuvo tapado, con casco todo, y bueno, yo se encontraba ahí atrás, y bueno, estaba ella acá adelante con clienta, y bueno, entró yo con la arma en la mano, y amenazándola que no se mueva, que no se mueva, que le iba a parar, con un revólver, por cual ella pega el grito, y me llama a mí cuando, bueno, veo ahí, accionamos los botones antipánicos, que tenemos un sistema de alarma que primero lo que hace es llamar a la policía, y después verifica si fue un error o no. Y bueno, el muchacho había estado acá alrededor de un minuto, un minuto y medio, pues, le puso un nervioso al verme, se amenazaba constantemente, y había dejado una moto con una anajada acá afuera, y bueno, al rato se sale, y bueno, y la policía, por lo menos, nunca llegó, estuve que acercarme acá a la esquina, que hay en la otra cuadra, está la policía comunitaria, ¿no? Estaba a buscarlo a ellos porque no había aparecido. ¿Tienen un sistema con la alarma, le apretan un botón, y bueno, no llegó a la policía? Sí, sí, no sé, el sistema de alarma que tenemos nosotros directamente se comunica con el 911 al instante, yo consulté a ellos, y la demora que tuvieron ellos fueron 30 segundos con el 911, que ellos tienen la llamada registrada y todo, y la policía no me apareció, yo tuve que ir con las piernas lesionadas, con un problema de obligamento, hasta la calle de esquina, a buscarlo. ¿Qué explicaciones les dio la policía? Supuestamente el 911 nunca, nunca le informó a ellos, el 911 nunca le comunicó, y después que la alarma la avisó tarde, y yo me comuniqué con el personal de alarma que estamos abonando todos los meses, ¿no? Me hicieron que ellos también eran llamadas registradas, que fue un 30 segundos. Lo que nos molesta, por ahí nos sentimos mal, que a una cuadra no hay personal policial caminando, no se ven caminando acá, se ven solamente de todo el valle, de Galicia, de todo el valle, hacia el sur, y no se ven, ahora se ven pasar los móviles, pero ayer no, a 6 de la tarde no había postrullero, nada. Ustedes viven como comerciantes en una avenida que tiene mucha actividad, que empiece a haber caminantes, aunque sé. Sí, sí, el caminante o alguien, pero como te digo, acá la cantidad, el tema que hay luego son las motos, las motos impatentes, cantidad de motos que andan, y no, yo no sé si ellos no tienen idea de no parar, no identificarlo, no sé cómo harán, que ellos llamaban la prevención, pero para mí mejor prevenir, es parar y identificar todas las motos que andan sin patente. Tengo un muchacho que andan con una mota naranjada, sin marca, porque no tienen las marcas de arrastrado, y sin patente, porque yo llegué a estirarme atrás para ver la moto, y quería subirme al auto, que no pude por las piernas como la tengo lastimada, y no, no. ¿Qué les robaron? ¿Dinero, ropa? No, dinero, yo robaba dinero porque me ayudó a salir de ahí, que me empezó a poner mal en el brazo el muchacho, tenía un, no sé si, 22, 28, negro, que me apuntaba mi señora, y teníamos con dos clientes que estaban ahí atrás, y estaba constantemente nervioso, el muchacho, bueno, todo lo que pudo, porque se ya le puso, se ponía nervioso, el miedo uno que se pone nervioso y está con un arma, y no, que no pase lo peor, ¿no? Gracias, Colón. No, no, gracias a ustedes por venir, y bueno, espero que esto llegue a algún lado, porque, como les digo, la policía está de todo el valle y Galicia, para aquel lado caminando, acá, acá, si ustedes quieren ver caminando, no van a ver. Gracias, bueno, bien. Bueno, la palabra Alejo de Julio, en este local en Aristóbulo del Valle y Javier de la Rosa, hay cámaras, ¿eh? Hay un domo aquí que podemos observar, como para de alguna manera... ¿Es del local, Mariano? ¿Cómo? No, no, en la calle. En la calle. La cámara de seguridad, en este caso, viene en esta esquina, para ver, bueno, si se puede haber registrado algo, decía, Julio nos decía, una moto color naranja, ayer, o anteayer, estuvimos en Avenida Galicia, al 19, donde también habían ingresado en una quiniela, en una lotería, y también incluso hasta los propios efectivos policiales, le mencionaron a los comerciantes de una moto roja, o tal vez moto naranjada, tal vez estamos hablando de la misma persona que está, bueno, aquí en la zona, haciendo este tipo de cuestiones delictivas, que, bueno, no se lo pueden resolver. En este caso, tenemos que hablar de que, además, la policía demoró en llegar. Mariano, para repasar, ¿es la primera vez que ocurre? ¿Es reiterado? ¿La zona está afectada? Recién escuchábamos que los patrulleros recorren hasta un cierto punto.